A los doce años crucé, me crucé pa'l otro lado Mi madre siempre está al ser, mi familia siempre a mi lado Le batallamos también, pues nada es regalado Hoy yo les vengo a contar, algo de lo que pasamos Unos siete años atrás, nueva historia, comenzamos Muy difícil fue dejar, mi pueblito adorado Es la historia de mi vida, la que hoy vengo a contarles La vida de aquel borrillo, que sufrió pa' superarse Agradecido estoy, pues seguimos pa' delante Corriendo mucho peligro, el camino comenzamos Las noches eran muy frías, pero con la frente en alto Como dice aquel corredo, yo fui tres veces mojado Es la historia de mi vida, la que hoy vengo a contarles La vida de aquel borrillo, que busco pa' superarse Agradecido estoy, pues seguimos pa' delante